¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ayer hasta ahora les ofrecíamos en Radio Gandía a ser parte de las declaraciones del ya expresidente del Partido Popular en Gandía, Arturo Torró, y también del ex vicesecretario de organización del partido, Dionisio Ollero, ante el juez Eloy Velasco, instructor de la causa del caso Púnica. En su declaración, Torró se desvinculaba por completo del supuesto pago de facturas por parte del Partido Popular a una empresa contratista del Ayuntamiento de Gandía, al cabecilla de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, por los trabajos de posicionamiento de la web de Arturo Torró realizadas por este. Dionisio Ollero, por su parte, reconocía que contactó con una empresa de Gandía, con Construcciones Gomuñoz, y que la puso en contacto con Alejandro de Pedro, porque así se lo pidió el secretario general del partido, hoy presidente, para que esta empresa abonara la deuda pendiente a de Pedro. Vamos a saludar al hoy presidente del Partido Popular de Gandía, Víctor Soler. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Señor Soler, ¿ordenó usted a Dionisio Ollero que buscara alguna empresa para pagar, para que les ayudara a financiar los gastos del Partido Popular y, en concreto, para pagar esta deuda al señor de Pedro? En concreto, para pagar esta deuda al señor de Pedro no. Yo lo que hice, y así consta en mi declaración, cuando vino la Guardia Civil, y lo dice así también el señor Dionisio en su declaración ante el juez, que lo único que hice fue facilitar el contacto del señor de Pedro, en este caso, a Dionisio Ollero, que es nuestro vicesecretario de organización, para poder contratar los servicios de esta persona, que se encarga de posicionamiento web, para el partido, no solo en las campañas de las europeas, sino en las próximas elecciones municipales. Bien, yo quiero dejar claro que una empresa o que una persona física done dinero o aporte cantidad a un partido político no es ilegal. Ha cambiado la ley y ahora solo se pueden personas físicas, pero en su momento se podían tanto personas físicas como empresas. Eso no es ilegal. Y cuando el señor Ollero menciona que se busque patrocinador, en definitiva, lo que se está pidiendo es que empresas, afiliados, simpatizantes, personas físicas, puedan aportar, colaborar con el partido, si así lo quieren, y eso es completamente ilegal. Creo que se partió de un planteamiento erróneo y así se hace saber al juez Velasco cuando se plantea o cuando se trasluce la posibilidad de hacer una serie de facturas. Ese planteamiento es erróneo y, de hecho, y quiero dejarlo claro, y así lo hemos constatado en numerosas ocasiones, ni se produce ninguna factura, en este caso, de la empresa Gomuñoz, ni se realiza ningún pago de Gomuñoz al señor de Pedro, ni ningún otro en este caso. Por tanto, no hay absolutamente, como he dicho en muchas ocasiones, caso púnica. Sí que me gustaría hacer una aclaración porque yo creo que los políticos tenemos que ser transparentes, tenemos que ser claros y tenemos la obligación de rendir cuentas, y más en este tipo de cuestiones que afectan a nuestra honorabilidad, que es lo más preciado que tiene un político. Todo lo que está surgiendo ahora como noticia es fruto del levantamiento del secreto del sumario del caso púnica, algo que a mí personalmente me apetecía que hubiera sucedido muchísimo antes. Yo celebro que se haya abierto el caso, que todo el mundo pueda acceder a ese sumario para comprobar que no hay absolutamente nada en el caso de Gandía. Que las declaraciones, las grabaciones que su medio y algún otro están publicitando, son declaraciones, en este caso, del señor Torroyo y del señor Ollero, ante el juez de la Audiencia Nacional, y no son pinchazos telefónicos ni grabaciones de ningún tipo, sino que son declaraciones en sede judicial. Y lo que sí que invitaría es a la ciudadanía que esté interesada en el tema, o pueda tener alguna duda, a que escuche esas grabaciones de forma íntegra, para poderse hacer una composición del lugar y tener toda la versión de los hechos. Señor Sueler, ¿por qué, igual que le preguntó el juez al señor Ollero, por qué no se hizo una donación legal? Como usted dice, ¿es legal que empresas o particulares hagan donaciones a partidos políticos? ¿Por qué Ego Muñoz, en este caso, la empresa que Dionisio Muñoz consideró a bien llamar para pedir esa ayuda, ¿por qué no hizo un donativo legal y no él pagarle directamente a Alejandro de Pedro? Pues ahí viene precisamente la confusión y ahí viene el esclarecimiento del caso que el juez, con muy buen criterio, pretende averiguar. Es decir, ¿por qué no se produjo eso, que es completamente legal, y en cambio se partió de un planteamiento erróneo que nunca se llegó a producir? Es decir, yo quiero destacar, insisto, que no se pagaron facturas y que no se hicieron facturas. Pero se produjo el planteamiento, ¿por qué pensaron en esta opción y no en la legal? Bueno, imagino que por desconocimiento, en este caso, del procedimiento, se pueden plantear muchas cosas cuando uno tiene un problema de este tipo, pero esas opciones se valoran y una vez valoradas, si se observa que eso efectivamente es irregular, pues no se realiza. Es decir, uno cuando va a hacer cualquier cosa por desconocimiento, puede plantear una serie de opciones, una serie de escenarios, y cuando se le dice, oye, pues esto no se puede hacer así porque es irregular, pues inmediatamente se aborta. Y de hecho, todo esto se abortó porque efectivamente no era una operación que contemplara la legalidad. ¿Quién le paga al final a Alejandro de Pedro la deuda que ustedes mantienen con él? Nadie. La deuda de Alejandro de Pedro continúa vigente, en este caso, con el Partido Popular de Gandía, porque nadie, ni el señor, en este caso, la empresa Gomuñoz, ni en este caso el Partido Popular de Gandía, ni nadie ha abonado esa cantidad, y así lo hemos constatado en numerosas ocasiones. Yo quiero dejar también clara una cuestión. Esta es una cuestión que no compete al ayuntamiento, que es una deuda que tiene un proveedor del Partido Popular de Gandía, que no solo era el pago de esa deuda, sino que la intención era contratar los servicios de esta empresa, que además es una empresa en estos momentos muy reputada en el ámbito de posicionamiento web en España, y la satisfacción, además, del pago de esa deuda. ¿A cuánto asciende la deuda ahora mismo? Estaba en torno a los 10.000, 12.000 euros. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas, pero que, insisto, el partido, como cualquier otro partido político en España, se financia con las aportaciones de sus socios, con las cuotas de los afiliados, y con las donaciones que pueden hacer en este caso. Insisto, entiendo que el planteamiento fue erróneo y, de hecho, no se llegó a producir, pero el linchamiento mediático que estamos recibiendo por un planteamiento erróneo que no se llegó a producir, yo creo que está siendo en muchos casos sobreactuado. Pero cuesta creer, señor Soler, que un partido político no supiera o no se hubiera planteado de antemano que era un planteamiento erróneo. No, pero es que no hablamos, en este caso, del partido político. Hablamos de una persona que, en este caso, ejecutó esas acciones. Pero porque usted se lo dijo, que llamar a una empresa hay que buscar ayuda de una empresa. No, yo lo que le dije es que se pusiera en contacto con el señor de Pedro para poder contratar esos servicios. La manera de satisfacer esas cantidades, pues igual que otras deudas que pueda tener el partido con otros proveedores, se busca la forma de poder abonarlas, insisto, con las aportaciones y todo. Que el planteamiento fue erróneo. O sea, el planteamiento erróneo fue por parte de Dionisio Ollero, en este caso. Bueno, no, yo creo que fue surgir o pensar varias posibilidades que no se llegaron a plasmar. En este caso, yo creo que el señor Ollero, sin ningún tipo, vamos, de voluntad manifiesta de hacer algo que fuera irregular, pues se pudo plantear eso por desconocimiento, insisto, y así lo manifiesta él ante el juez. El problema es que todo eso se hubiera producido. No se produjo, insisto, porque se abortó esa cuestión cuando se vio que no obedecía a un... estrictamente legal, vamos. En uno de los pinchazos telefónicos que se registran a Alejandro de Pedro, el juez lo relata mientras está hablando con el señor Ollero, cuando le está interrogando, el juez le lee textualmente esa conversación telefónica que mantiene la persona que estuvo hablando con un empresario de Gomuñoz, con un empleado de Gomuñoz, como le cuenta a Alejandro de Pedro, he quedado con él que nos pagarán 2.600 euros mensuales a partir de noviembre cuando ellos cobren del ayuntamiento. Claro, hay una relación muy estrecha, Gomuñoz fija esa cantidad en base a lo que él cobre del ayuntamiento de Gandía. Es que yo en esas conversaciones no estoy, insisto, mi papel... No estoy tampoco yo, pero queda muy claro. Mi papel se limita, insisto, a poner en contacto a estas dos personas. Si se planteó eso y así consta en el sumario, no lo sé, lo tendrán que decir ellos, pero creo que si esa fuera la idea inicial, no se llegó a producir, no se llegó a producir ningún pago, no se llegó a ejecutar ninguna factura. En este caso, la relación con el ayuntamiento y el partido no tiene absolutamente nada que ver. No lo sé, yo le puedo hablar y le puedo contar lo que yo conozco del caso y lo que yo conozco del caso es lo que en su momento es ratificante ante la Guardia Civil. El Partido Popular de Gandía en este caso yo creo que ha actuado siempre con buena fe y nunca ha intentado cometer ninguna irregularidad, ni yo, ni el señor Arturo Torrón, ni el señor Dionisio Ollero. Y insisto, yo creo que esto acabará, espero que pronto, de forma archivada porque no se produjo absolutamente nada. El señor Torrón dice que él no sabe nada, que le dijo a Alejandro de Pedro que hablara con usted, que era el secretario general. ¿Es normal que un presidente de un partido político no sepa nada de la financiación de su partido, de cómo se pagan los gastos ni las deudas? Bueno, el presidente yo creo que lo que tiene que tener en cuenta son las líneas generales y va delegando, en definitiva, lo que pretendía, insisto, era como se hizo en las anteriores campañas, un trabajo web, un posicionamiento web, tanto de él como candidato, como que de la marca del Partido Popular, teníamos la experiencia en este caso de esta empresa, o la tenía el señor Arturo porque había trabajado con ellos, se me encomienda a mí que hable con esta persona para contratar sus servicios y yo simplemente lo que hago es poner en contacto al señor Ollero con esta empresa, del señor de Pedro, para poder empezar a, digamos, a contar con sus servicios y que haga su trabajo. Se siente un poco decepcionado por, tras escuchar estas declaraciones, tanto del señor Ollero como del señor Torro, porque en definitiva, señor Soler, aunque yo sé que a usted le duele, le responsabilizan a usted. En todo momento, ambos le citan a usted como el responsable de todo esto. Y es que yo he escuchado y invito a todos los que nos estén viendo y escuchando a que escuchen esas grabaciones íntegras, no solo en trozos. Están colgadas en la web de Radio Gandhi, ya las pueden escuchar. Les invito, y yo no tengo esa sensación, ni mucho menos, ellos, tanto el señor Torro como el señor Ollero, ratifican lo que yo les estoy diciendo, que mi papel en toda esta cuestión se limitó única y exclusivamente a, tras la decisión en este caso del presidente de volver a contar con los servicios de esta empresa, de que el señor Ollero, que era el encargado de contratar los servicios, se pusiera manos a la obra y lo hiciera. Punto. Mi intervención se limita a eso y así lo dice tanto el señor Ollero como el señor Torro. Incluso el señor Ollero, ante la insistencia de las preguntas tanto del juez como la fiscal, dice reiteradamente que yo no tenía absolutamente nada que ver, el minuto seis, por ejemplo, porque además lo anoté, o que yo no sabía absolutamente nada, que yo no le indiqué en este caso que se dirigiera a la empresa Gomuñoz, o que ni mucho menos había yo dicho que se buscara una empresa u otra empresa. Sí, sí que dice el señor Ollero que usted le pidió que buscara a alguien para que les echara un cable. Que buscara patrocinio. Alguien, no dijo el nombre de ninguna empresa. Sí, patrocinio para la página web y que no se buscara ese, buscar a alguien para echar un cable. Pero es que eso no es ilegal, insisto, que tú puedas buscar a una persona o una empresa para que en el marco de su voluntad pueda o no contribuir al partido, eso es legal. En eso estamos de acuerdo, pero insistimos en que lo que ya no parece tan legal, aunque eso es el juez quien lo tiene que dirimir, es la forma, es decir, que Gomuñoz no haga un donativo oficial al partido. No es por liberarme de responsabilidad, pero eso yo no estuve en esas negociaciones ni sé por qué se hizo así. Insisto, si se planteó así, fue un error y por tanto, como se contempló como un error, no se llegó a producir esa operación, ni se hicieron facturas, ni se pagó ninguna cantidad. Que el planteamiento fue erróneo lo comparto con Luis Tued, pero una cosa es que no se ha llegado a producir. De hecho, en mi caso, en lo que afecta a mí esta cuestión, yo no estoy ni imputado, ni investigado, ni se me ha llamado a declarar... Porque está usted aforado, con lo cual no puede... Pero el aforamiento no es inmunidad. El aforamiento simplemente es que en lugar de poder declarar ante la Audiencia Nacional, solo puedes declarar ante el Tribunal Superior de Justicia. A mí me hubiera encantado poder ir a la Audiencia Nacional y poder mostrar mi intervención como lo estoy haciendo aquí con usted. No tengo ningún problema porque estoy absolutamente tranquilo respecto de mi actuación y respecto de la actuación de mi partido y de mis compañeros. ¿El Partido Popular guarda las facturas que le debe a Alejandro de Pedro? ¿Las tiene? Sí, sí, las tiene, claro. El señor Torro no solo las tiene, sino que las presentó en una comisión de investigación que hicimos en el Ayuntamiento de Gandía cuando estalló todo este caso. Están las facturas de la campaña del 2007 y del 2011 y por tanto, no solo las tiene, sino que se aportó tanto en esa comisión de investigación como al juez de la Audiencia Nacional. El juez Velasco también le pregunta al señor Ollero si sabe de dónde proceden esos 200.000 euros que aparecen en IPG en pagos a Gomuñoz por trabajos que no se sabe cuáles son porque no hay facturas. ¿Sabe usted esos 200.000 euros en concepto de qué se pagaron a Gomuñoz? Yo sinceramente desconozco esa cuestión, pero me cuesta mucho creer que haya 200.000 euros que no tengan concepto. Yo estoy seguro de que en este caso desde la presidencia de IPG se puede contrastar eso de forma clara, pero no tengo esos datos yo, sinceramente. Por último, señor Soler, ¿se siente respaldado por su partido? Absolutamente. Además, yo he hablado con mis compañeros. Quiero agradecer además por las continuas muestras de apoyo porque sinceramente no es plato de buen gusto para los políticos que nos veamos inmersos en este tipo de cuestiones, pero yo ante todo esto lo único que puedo hacer es, como le he insistido antes, transparencia, claridad, dar mi versión de los hechos y esperar sobre todo que la justicia actúe de forma diligente y rápida. El Partido Popular de Gandía y yo como presidente confiamos plenamente en la justicia, confiamos plenamente en el papel que en este caso el señor juez de la Audiencia Nacional está realizando. Teníamos ganas de que se abriera el secreto de sumario y lo que tenemos ganas ahora es de que la instrucción finalice cuanto antes para que este caso en Gandía se archive y por tanto, pues, un poco que nos desespalda la zoque yo creo que sucederá porque, insisto, no se ha cometido ninguna irregularidad, se puede haber planteado un planteamiento inicial erróneo, pero no se produjo absolutamente nada, ni pagos ni facturas en este caso de esta empresa, la empresa del señor de Pedro. Víctor Soler, presidente del Partido Popular, muchas gracias. A ustedes por la oportunidad. Víctor Soler, presidente del Partido Popular.